En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí señor, bienvenidos al segmento de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Esto es Gente que Emprende y bueno, como siempre, habrá que comentar todas las novedades que tiene. Nosotros hoy tenemos como invitada Anuncia Auleta de Elieza, estamos marcándole a su teléfono, ya hicimos contacto, ya me dijo aquí estoy pendiente, pero probablemente está conectada o está conectada por otra línea, tal vez, tal vez. ¿Aló? ¡Ahí está Anuncia! Bienvenido. Hola Frank. ¿Cómo estás? Conmigo también está Lucía Tobar. Anuncia, qué gusto tenerte acá en Gente que Emprende, el segmento de la Cámara Venezolana Americana de Comercio en los Estados Unidos. Igual, muchísimo gusto estar con ustedes Frank y Lucía. Mil gracias por darnos este espacio para conversar. No, un gusto, un gusto. Y bueno, contigo necesariamente, lógico, vamos a conversar sobre Elieza y en las actividades de Elieza y las propuestas que trae Elieza, pero no te puedo dejar pasar Anuncia sin antes hablar un poquito de innovación y de emprendimiento para sacarte esa sapiencia que has venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Y quiero empezar preguntándote y partiendo, ¿no te parece que a veces estamos como enfermos de innovación? Oye, qué buena pregunta Frank. Mira, me conecta muchísimo con algo que estamos escribiendo en este momento. Estamos escribiendo un libro multidisciplinario, 20 profesores de Elieza, que se llama La reinvención de las empresas. Y uno de las, digamos, de los puntos de partida de estas múltiples investigaciones que hemos hecho en las diferentes áreas, desde finanzas, transformación digital, gestión del talento, innovación, emprendimiento, empresas familiares, etc. Es precisamente esa conexión necesaria entre los proyectos de innovación o la búsqueda de innovación y la definición de la estrategia de la empresa o del startup, porque igual a veces pensamos que cuando estamos llevando a cabo un emprendimiento, por más que sea ágil y flexible, eso significa que no hace falta tener una estrategia establecida. Entonces creo que definitivamente cuando tú dices si estamos enfermos de innovación, creo que lo que debemos hacer esencialmente es que esa innovación responda a un propósito, responda a una estrategia, a un destino, a unos objetivos que nos queremos plantear, a unos segmentos de mercados de los cuales hemos identificado algunas tareas, como decía el profesor Crisquens, en los job to be done, las tareas que el cliente necesita resolver y a las cuales yo les puedo dar solución. Entonces, si innovo con la visión de mi destino estratégico y con la conciencia de que lo estoy haciendo no por el gusto de innovar, sino por el gusto de generarle soluciones de valor al mercado, entonces la innovación no es una enfermedad, sino que es un remedio, ¿no? Claro, qué tan difícil es centrar a la gente cuando llega y hacerla entender que necesita un objetivo claro para arrancar, porque generalmente llegan perdidísimos, llegan perdidos porque dicen, bueno, yo vi que mi vecino está vendiendo botellas de agua y le funcionó buenísimo y yo quiero vender botellas de agua porque por ahí es la cosa. Es que a veces me parece que es emocional. Es emocional. O sea, que cuando tú empiezas un emprendimiento es emocional y hay como una idea de querer sorprender a los demás a partir de tu emprendimiento y de tu iniciativa y te cargas, o sea, te montas una carga emocional que te desgasta. Y te haces una cosa fantasiosa, o sea, empiezas a fantasear. Entonces, ¿qué tan difícil es venir y a aterrizar a la gente y decirle, bueno, mi amorcito, ven acá, ¿qué necesitas? Es un objetivo claro para arrancar. ¿Qué tan difícil es? A ver, Lucía, qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos pasa cuando entramos en contacto con los emprendedores, los emprendedores obviamente traen ideas, algunos traen buenas ideas, otras ideas que son como dices tú, Lucía, que veo un negocio como una oportunidad fácil y que le funciona al vecino y entonces quiero que también para mí funcione. La primera cosa que nosotros hacemos y esencialmente lo hacemos desde la visión del design thinking es aterrizar esa idea en función no de lo que yo quiero hacer como emprendedor, sino de nuevo de lo que puede estar necesitando el mercado. Entonces, sí, en el ejemplo que tú hiciste, muy bueno, si mi vecino vende botellas de agua y le va bien, significa que hay personas que están necesitando esas botellas de agua para resolver necesidades que tienen insatisfechas. Pero si el vecino satisface a todo el mercado potencial que está en esa zona, en esa área geográfica o en ese segmento, pues no hace falta que yo haga exactamente lo mismo, aunque yo pueda pensar, bueno, si yo lo hago mejor o lo hago más costo eficiente o lo hago de manera más innovadora. Esencialmente la primera cosa que nosotros hacemos con nuestros emprendedores es, en primer lugar, obligarlos a validar su idea. Ninguna idea es buena o mala. Las ideas hay que salirlas a validar con el mercado. Hay que salir a exponérselas al cliente. Hay que hacer prototipos, bueno, que pueden ser el prototipo del producto. Una forma bastante simple que bajo la óptica del Lean Startup llamaríamos el producto mínimo viable para que el cliente pueda ver de qué se trata o si se trata de un servicio o un proceso, que pueda ver cómo funcionaría el proceso y qué beneficios le traería. Y validar con ese cliente si lo que yo estoy pensando ofrecerle es lo que realmente necesita. Entonces, una de las cosas principales es pedirle a los emprendedores que no se enamoren de sus ideas. Sus ideas son un punto de partida que sin duda tienen que evolucionar, pivotear, que eso es un verbo que tanto nos gusta a los emprendedores. El pivoteo que significa sobre ese eje de competencias, capacidades, voluntades que puede tener el emprendedor o su equipo o emprendedor, que nos gusta más cuando es un equipo, puedo sobre ese eje rotar en función de lo que el mercado necesita. Claro, otra cosa que siempre les cuesta mucho es esperar, ser persistentes, porque en general creen que, bueno, listo, ya tengo mi negocio, vamos a abrir o vamos a poner a andar este emprendimiento y a la primera quieren vender todas las botellas de agua que mandaron a hacer. Entonces quieren vender las 5.000 botellas de agua, pero esta semana solo vendí dos, pero eso es ser emprendedor y no es para todo el mundo. ¿Cómo se maneja eso a nivel de esta preparación que hacen ustedes? Bueno, yo creo que esto que tú te estás refiriendo, Lucía, tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Ahora, la perseverancia del emprendedor está de nuevo, sin miedo de repetirme, está de nuevo muy ligada con tu visión estratégica. ¿A dónde quieres llegar de aquí a 5 años? El horizonte temporal no puede ser el del próximo mes o de los próximos tres meses. Una de las cosas que nosotros hemos estudiado de manera permanente a través de los estudios del Monitor Global del Emprendimiento es precisamente qué sucede con las iniciativas emprendedoras tempranas, que son precisamente estas que comienzan en ese proceso de emprendimiento. Y lo que vemos momentáneamente es que en América Latina la mayoría de esas iniciativas mueren antes de los tres años. ¿Y por qué muere? Bueno, las razones son múltiples. Una, evidentemente, digamos, uno diría, bueno, es falta de perseverancia. Digamos, en parte sí, pero obviamente tampoco vale ser perseverante si yo no he hecho, por ejemplo, una planificación financiera, porque para ser perseverante tengo que tener flujo de caja disponible. Entonces, no es solo buscar el capital semilla, es ver, mira, cómo recupero el flujo de caja para poder pagarle a mis proveedores, para poderle pagarle a mis colaboradores, para poder hacer las actividades de promoción que tengo que hacer en el mercado. Entonces, es una combinación, diría yo, de perseverancia, realismo y propósito claro de cuál es el destino estratégico. Cuando eso sucede, cuando uno está claro en el objetivo, entonces ya no hay presión mediática. O sea, ya Elon Musk puede ir a la luna o a la órbita todas las veces que quiera, ya Bezos puede seguir creciendo en Amazon y eso no va a ser una presión para mí como emprendedor, porque al fin y al cabo creo que todos soñamos con ser Bezos y con ser Musk y ellos tienen unas condiciones o tuvieron unas condiciones específicas que no son necesariamente las mismas que aplican para mí. No, por supuesto que, a ver, todos tenemos como, hay como estos íconos del emprendimiento global, ¿no? Que obviamente cualquier, todo emprendedor cuando inicia quiere llegar a donde llegaron estos emprendedores. Ahora, la cosa interesante no es verlos hoy, es ver qué fue lo que hicieron para llegar a donde llegaron. Y esencialmente, definitivamente, tú hablas de Bezos y de Amazon y, bueno, hay que recordar que Amazon es una empresa que durante 10 años dio pérdidas y pudo hacerlo, es decir, pudo subsistir de esa manera porque tenía un modelo de negocios y un modelo de crecimiento y una visión de dónde querían llegar y convertirse en la tienda online más grande del mundo y más diversificada en cuanto a categorías de productos. Y esa visión convenció a los inversionistas. Entonces, de alguna manera, pues, si yo logro generar inversiones de capital de riesgo que desean esperar, de capital paciente, que está dispuesto a esperar, que está apostando, no sobre lo que el negocio gana hoy, sino sobre lo que el negocio puede ganar en el futuro, pero sobre todo está apostando sobre un equipo de emprendedores. Yo diría, y siempre se lo repetimos a los emprendedores que se forman con nosotros en el IESA, por cierto, que nosotros hemos formado a través del programa Emprende, que es nuestro programa full online para emprendedores, más de 12.000 emprendedores en toda la región latinoamericana y, bueno, o sea, que tenemos una casuística bien amplia de emprendedores. Y lo que siempre le decimos es que también valen mucho esas competencias del equipo emprendedor, no la visión, tal vez el que cuando dices Musk o Besos, claro, nosotros vemos al emprendedor, al ícono, pero seguramente detrás de él hay un equipo de personas que comparten competencias y que comparten también esa visión de futuro. Esa parte que tú estás comentando es muy importante, porque generalmente, bueno, yo vengo y entonces hago mi emprendimiento, pero la gente no quiere formarse y la formación es muy importante para adquirir ese modelo gerencial, porque si no, ¿de qué manera vas a poder sostener en el tiempo tu empresa? O sea, probablemente o tuviste un golpe de suerte o realmente te enfocaste en ese producto que era una necesidad en el mercado, pero ¿cómo te sostienes si no te formas? Ustedes tienen unos programas para acelerar esos talentos en formación gerencial. ¿Cuáles son esos programas como que sean más accesibles para diferentes personas en el mundo entero? Bueno, mil gracias, Lucía, por darme la oportunidad de comentar sobre la importancia de la formación. Como decíamos, el invertir en las competencias que yo necesito tener para ser exitoso con el negocio es necesario a todos los niveles de organización, desde el emprendedor que está comenzando, y ahí te digo, por ejemplo, Eliesa tiene su programa Emprende con una red de mentores certificados que acompañan a los emprendedores en el proceso. Es un programa que en ocho semanas permite generar una revisión profunda del modelo de negocios acompañado por expertos. Tiene, y aquí me muevo hacia el otro lado del espectro, el programa avanzado de gerencia, que probablemente ya está apuntando hacia un target distinto, hacia más bien probablemente emprendedores que están pensando en unos startups que tienen un capital inicial más importante, pero también muchísimos gerentes de empresas familiares o diría que jóvenes que tienen la responsabilidad de un proceso de sucesión o de liderazgo transgeneracional en las empresas familiares y que obviamente tienen que profesionalizar sus empresas, pero manteniendo, que es una cosa súper importante, la orientación emprendedora del fundador. Una de las cosas que con frecuencia olvidamos decir es que el 80% de los emprendimientos en el mundo son familiares. Es decir, que uno siempre piensa en el emprendedor solitario y brillante, pero en realidad el 80% de los emprendimientos en el mundo o tuvo un apoyo de la familia en la inversión inicial. No es una casualidad que se dice que los primeros inversionistas en los emprendimientos son la familia, los amigos y los tontos. En inglés se dice family, friends and fools. Los tontos en realidad simplemente aquellos que están dispuestos a arriesgarse un poco más de la cuenta. Pero eso es lo que se dice allí. Ahora, pero también en esta visión del programa avanzado de gerencia del PAC Global, que es un programa 100% online que en este momento están cursando gerentes y líderes de empresas familiares y emprendedores en más de siete países de la región, nosotros allí también pensamos en el emprendimiento corporativo, en el intraemprendimiento que cada vez se hace más importante. Porque en estos momentos de grandes cambios, de gran disrupción que estamos viviendo, donde teníamos años hablando de que viene la transformación digital y es importante y cambian los hábitos del consumidor, etcétera, etcétera, pues de pronto todo eso que veníamos viendo que estaba pasando pasó de la noche a la mañana, ¿no? Y requiere obviamente una transformación profunda en las organizaciones. Entonces también muchas empresas grandes y bastante establecidas están desarrollando áreas de nuevas iniciativas, explorando una diversificación en el mercado o explorando también una innovación de modelo dentro de los mercados donde ya están. Entonces esa mentalidad emprendedora, diría yo, que hay que formarla en las competencias esenciales que debes tener. Entonces a mí me gusta mucho hablar de esas competencias que se conocen como competencias dinámicas. Son esas que te permiten en primer lugar identificar las oportunidades, en segundo lugar aprovecharlas y en tercero transformar tu organización o tu iniciativa para poder crecer, para poder escalar en esas oportunidades. Totalmente. Son programas en últimas de actualización porque no necesariamente porque tengas un negocio exitoso quiere decir que en estos tiempos tan cambiantes y tan dinámicos vas a seguir siendo exitoso, sino que no importa en qué nivel esté tu negocio, tú tienes que estarte actualizando constantemente. Puede haber una variable tan sencilla como una pandemia que se veía solamente en los libros de cuentos y de historias y de novelas y de repente un día nos dijeron, mira, hay una pandemia y todo cambió. Total. Y yo me acuerdo cuando yo era niña que había como una idea de que los que tenían que estudiar toda la vida eran los médicos porque todo el tiempo se tenían que actualizar. ¡Mentira! O sea, desde... Yo te voy a poner un ejemplo tan sencillo como este. Vas a la peluquería. En la peluquería tienen colores diferentes para los seasons, por temporadas. Tienen cortes de pelo diferentes. O sea, venimos al otoño, venimos a... Desde lo más elemental. Desde lo más elemental y básico. Entonces, hay nuevas formas de hacer las tinturas. Nosotros mismos la semana pasada estábamos conversando con una ejecutiva de Black & Decker que decía que ella está rediseñando su vida, o sea, su estilo de vida lo está rediseñando porque para 2022 va a haber una nueva forma de trabajo en Black & Decker Latinoamérica y decía yo necesito... Ahora voy a pasar más tiempo en mi casa, voy a solamente ir dos veces por semana a la oficina. Entonces, necesito una casa con estas características para estar aquí. O sea, ya la proyección va hacia allá. Claro, porque a partir del 2022 van a tener contratos híbridos. Entonces, mucha gente va a estar trabajando desde su casa y dice yo necesito una casa más grande porque voy a estar... Necesito una oficina como tal, cómoda para sentirme cómoda en mi casa trabajando. Sí. Entonces, desde todos los puntos de vista, la actualización... Es imprescindible. Es imprescindible. O sea, no solamente para el que va a innovar o para el que quiere darle un giro al mercado o a su negocio dependiendo del mercado, sino por sí mismo para ver cómo se está desarrollando lo demás y ponerme al día en cuestiones de innovación. Anuncia, Lid Sánchez está... Dime, dime. Perdón. No, que tomando este ejemplo que ustedes ponían el de la ejecutiva de Black & Decker que me parece absolutamente calzante. Bueno, tranquilamente una persona como esa ejecutiva de Black & Decker podría ser uno de los muchos gerentes y ejecutivos que cursan el programa avanzado de gerencia, que es un programa que dura seis meses y que precisamente busca transformar completamente a la persona y en su modo de trabajar, en su modo de ver la estrategia de la empresa, pero también en su modo de operar en las diferentes áreas funcionales. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, Lucía, tengo que... Ella tiene que volver a repensar su espacio de trabajo en ese equilibrio entre smart working o trabajo a distancia y el trabajo de la empresa. Imagínate todo lo que eso impacta desde el punto de vista de los procesos de la empresa, desde la gestión del talento, cómo manejas la cultura organizacional, cómo haces el seguimiento del logro de los objetivos dentro de la empresa tan sencillo, de cómo te reúnes, cómo reportas avances, cómo te aseguras que todos estén alineados, pero además todos los procesos que pueden estar relacionados con la producción o la fábrica interna de la empresa, que sea de productos o que sea de servicios, y cómo eso cambia cuando tú tienes recursos en diferentes lugares. Porque no es solo ahora que esta ejecutiva de Black & Decker pueda estar en su casa, sino también es que ahora cualquiera de nosotros como instituciones y como empresas podemos tener talentos de cualquier lugar y en cualquier lugar. Entonces probablemente nos vamos a mover en equipos multiculturales que están desplazados en diferentes entornos geográficos con diferentes requerimientos y necesidades, pero que va a aportar una riqueza enorme a la organización en función de estímulos que cada uno de ellos puede llevar a la visión estratégica y también la operación del día a día. ¿Cuándo comienza el programa? Esta próxima edición del programa Avanzado de Gerencia comienza el 21 de noviembre. Estamos ahorita justamente en pleno proceso de admisiones. Esencialmente allí se puede entrar a la página del programa Avanzado de Gerencia que es pac.com, pacglobal.com, perdón, y allí o la página de iesa.edu.pa y allí pueden verse todos los requisitos para poder accesar al proceso de selección del programa. Anuncia, Lid Sánchez está en Miami y dice, ¿cuáles son las características fundamentales que debe tener un emprendedor? ¿Un emprendedor? Sí. Ella pregunta, ¿cuáles son esas características fundamentales? Ese perfil fundamental, de repente podemos citar tres puntos ahí que debe tener un emprendedor. Bueno, a ver, un emprendedor debe tener algunas competencias fundamentales. La primera, como dijimos, es esa capacidad de identificar oportunidades. Eso significa, pues, estar, digamos, estar atento a los cambios y informado de los cambios de tendencias, tener la, digamos, esa capacidad de investigar el mercado, esa sensibilidad hacia los cambios que se generan en el mercado. También tiene que ser una persona que tenga una cierta propensión a asumir riesgos, lo cual no quiere decir que es así como el coyote del correcaminos que asume todos los riesgos que se presentan, sino que asumir riesgos, obviamente, calculados y analizados. Ese es otro punto importante. Y yo diría que otro aspecto, más allá de la perseverancia de la cual ya hablamos, es también tener algunas competencias técnicas. Obviamente, ayuda mucho que yo tenga una competencia técnica en el sector en el cual quiero operar. Si yo quiero ser un desarrollador de marketing digital, de prestar servicios de marketing digital para las empresas, obviamente, tengo que tener una buena formación de base en marketing y probablemente una buena formación de base en algunos temas centrales de lo que significa el comercio, el acercamiento al mercado en el entorno digital. Pero, al mismo tiempo, debo tener algunas competencias técnicas en el área financiera, en el área de operaciones, en el área de gestión de talento. Es decir, es un perfil bastante 360 grados de lo que hace falta para tener un negocio. Susana Gozain está en Barquisimeto, Venezuela, y dice, lo constante es el cambio, es importante replantear siempre en quién vas a transformarte como empresa y como profesional y como ser humano y así seguir disfrutando de lo que te apasiona y disfrutar el camino. Es una reflexión la de Susana. Es una reflexión. Nuncia, ¿qué es ser coach de reciprocidad? ¿Qué significa eso? Es que lo estoy viendo en tu perfil y me llamó la atención y dije, le voy a preguntar. Bueno, ¿tú sabes qué? Elieza, por cierto, tiene un muy buen programa de coaching y mentoring organizacional. Ese es uno de nuestros elementos de diferenciación en el programa es ese enfoque en la organización y en liderazgo. Nosotros trabajamos mucho en los temas de líder coach y como tú habrás visto en mi perfil, realmente yo soy profesora del área de innovación y emprendimiento, pero también me he venido formando en los temas de coaching hace unos años atrás en un primer certificado y justamente ahorita porque todos nosotros creemos en la calidad de nuestros propios programas nosotros mismos también los tomamos en las áreas que nos interesan o que queremos reforzar. Justamente ahorita estoy tomando el certificado de coaching y mentoring organizacional del IESA que ya es una edición avanzada y además avalada por TICOP que es una de las federaciones internacionales. Les digo que yo soy coach por reciprocidad porque yo no soy coach, o sea, no es mi profesión en el sentido que hay coaches profesionales que obviamente trabajan en ese ámbito y cobran sus servicios como coaches. Digamos que yo presto mis servicios como coach digamos como una reciprocidad de agradecimiento por lo que mis coaches me han regalado. Entonces, quiero devolver parte de este regalo. Es un plus. Bueno, te digo que nosotros somos unos convencidos de que hay que meterle todas esas herramientas de coaching a los entrenamientos independientemente de qué tipo de entrenamientos hagas tú. El aprendizaje tiene que llevar en sí unos ingredientes emocionales y esos hay que saberlos manejar y realmente o sea, lo que tú haces es fantástico. Me parece que es urgente es urgente meterle a cualquier tema herramientas de coaching porque las personas tienen muchos problemas emocionales muchas cosas que arrastran miedos angustias sobre todo ahora que hay que desarrollar habilidades blandas en esta nueva realidad y entonces ahí justamente nos encontramos con issues que traíamos del colegio de la familia del abuelo de todo esto lo venimos arrastrando y cuando llega el momento de tú trabajar con la habilidad blanda te encuentras con esas trabas con esos muros que tienes que trabajar a través del coaching para avanzar. Bueno, definitivamente hay unos elementos de los juicios que nosotros tenemos sobre nuestras propias habilidades y posibilidades que a veces pueden inhabilitarnos para poder tomar caminos de crecimiento entonces sin duda yo creo que del coaching rescato mucho eso rescato mucho esa posición de indagar constantemente que ves que al final es lo mismo que he venido diciendo también cuando hablo de design thinking y de los emprendedores esa sensibilidad a la escucha a la indagación a no andar apurado por proponer y por decidirlo todo sin escuchar lo que los demás tienen que decir ¿no? Núcia esto ha sido un manjar esta conversación que hemos tenido yo tengo una anécdota con Núcia que estábamos haciendo una actividad con Núcia dirigida por Núcia y Elieza y Núcia me acompañó a vacunarme yo fui a vacunarme y ella y ella estaba dando ella estaba estábamos haciendo un trabajo varias cámaras de comercio venezolanas binacionales y es verdad me estabas vacunando me estaba vacunando y yo conectaba por mi teléfono y ella explicaba y ella decía y yo y entonces eventualmente me preguntaba ¿cómo vas? ¿ya te inyectaron? no, todavía no estoy esperando bueno, trae hicimos hicimos un ejercicio de flor de loto sí, claro claro, claro hicimos un ejercicio de flor de loto que es un ejercicio de pensamiento sistémico para ver todas las oportunidades que se abrían total, total fue un ejercicio pasamos una tarde una tarde de viernes ahí fenomenal además descubriendo cosas y descubriendo posibilidades brutales o sea yo terminé de ahí además de vacunado terminé fascinado con la actividad que habíamos hecho con Nuncia muy buen contenido bueno, Nuncia entonces la cuenta en Instagram es Confiltro y ESA esa es la página esa es la cuenta de Instagram para ver las actividades la cuenta de Instagram es Confiltro y ESA en Confiltro y ESA podrán pueden encontrar toda la información de de todos los productos que estamos manejando en este momento voy a compartirla aquí por nuestra cuenta de de Instagram porque ahí tenemos una comunidad y ellos les encanta todo esto entonces ellos siempre están ahí viviendo a ver hay gente en diferentes lugares hay gente en Europa hay gente en Sudamérica hay gente en diferentes lugares y aquí pueden ver los programas y en Venezuela y ESA Escuela de Gerencia formado formamos líderes y gerentes responsables y si hacen clic en el link de esa cuenta que ya se los pasé con filtro y ESA pues ahí van a encontrar pues ahí van a encontrar todos los links de las actividades que tiene él y ESA que son online y no importa los que están en Chile los que están en Argentina en Indonesia en Indonesia y tomas tu curso cuadras tu reloj absolutamente bueno con decirte de verdad que ahora que dices que Indonesia porque a veces no lo decimos lo suficiente nosotros tenemos cerca de 4.000 egresados del programa avanzado de gerencia están en 35 países y a veces tenemos tenemos actividades de alumni y ESA y bueno y en esas actividades tenemos panelistas egresados que están algunos están en California otros están en el sureste asiático en Japón en Europa en los diferentes países de América Latina y de América de Norte a Sur y bueno y es una comunidad internacional muy rica y eso es una de las cosas que tienen un enorme valor ese networking y esa comunidad internacional que se da no solo del programa y de la corte del programa en el cual cada persona participa sino del ser parte de esa gran red que es la red de IES Alumni bueno Núcia sin desperdicio muchas gracias por habernos acompañado Núcia Auleta con doble T es su cuenta de Instagram Núcia con Z Auleta con doble T es su cuenta de Instagram y ya les compartí la cuenta también de con filtro y esa así fácil con filtro y esa se la compartí por la cuenta de Telegram y ahí pueden encontrar los programas que todos absolutamente todos necesitamos estoy que me meto en un programita de esos Núcia habrá que analizar la situación de Alitalia en algún momento ah claro bueno tú sabes que ese es un tema que a mí me tiene muy amargada porque es cómo logras tirar a la basura un brand que tiene toda la tradición y todo el poder de marca que tenía el brand Alitalia pero otro día hablamos de eso sí otro día hablamos de eso porque es sumamente interesante eso que pasó y por lo reciente lógicamente lo pongo en la mesa gracias Núcia absolutamente de verdad que me gustaba hablar con ustedes y Lucía este escríbeme que vamos a hablar de de cómo de cómo te incorporamos en alguno de nuestros programas te voy a escalar mira ya te empecé a seguir ya te empecé a seguir en Instagram así que por ahí te voy a mandar mi teléfono y nos conectamos por ahí excelente un abrazo y muchísimas gracias a ustedes te puedo escribir yo también por cualquier cosa Núcia claro pero ya contigo ya contigo nos vacunamos juntos porque es otro nivel de confianza un abrazo Núcia la estoy conociendo hoy claro es verdad es verdad tienes razón abrazos Núcia por allá en Italia un abrazo cuídense mucho feliz tarde para ti esto fue gente que emprende el segmento de la cámara venezolana americana de comercio en un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios con las experiencias de otros vivir el emprendimiento intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno esto fue gente que emprende radio presentado por la venezuela en american chamber of commerce